Parece ser que el gobierno español debe tener cuestiones mucho más importantes que tratar. Entonces los pedidos, o por lo tanto los pedidos hechos por el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, estarán destinadas a ser tratados cuando se crea conveniente o han caído en saco roto. Ahora, ¿cuál es el problema que viene teniendo Canarias desde hace muchísimo tiempo? Es el tema de la inmigración ilegal que ha llevado al presidente de esa Comunidad Autónoma Española a pedir ayuda no solamente al gobierno español y a la oposición, sino también a Ursula von der Leyen para que visitara las islas como lo hizo en algún momento con Lampedusa, una isla italiana que está más cerca de las costas libias que del propio territorio itálico. De todas maneras, no importa eso, es soberanía italiana. Pero el tema está siendo terriblemente grave. Eso es lo que ha hecho que la mal llamada ultraderecha haya ganado en muchos países de la Unión Europea porque la socialdemocracia escucha pero no oye, o oye pero no escucha, como se quiera. Un total de 30.808 inmigrantes han llegado a Canarias de forma irregular, es decir, son ilegales, en lo que va del año, lo que supone más del doble, un 105,7% que en el mismo periodo del año 2023 cuando llegaron 14.976 según el último balance del Ministerio del Interior. Por su parte, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado a la responsabilidad y al corazón de la oposición para desbloquear el reparto de los más de 6.000 menores inmigrantes no acompañados en Canarias y ha exclamado ya basta, lo que los ciudadanos dicen es ya basta de inmigración ilegal. Esto es teléfono para usted, señor Pedro Sánchez. ¡Gracias!